La resolución fue emitida el 1 de septiembre del presente año en el cual nos hizo llegar y pues se han mantenido reuniones con el municipio y tanto con la Agencia Nacional de Tránsito en el cual ya se les ha notificado a estas dos compañías pero en lo cual todavía no son entregados lo que es el cambio del tema del contrato de operación. No se puede modificar hasta el momento ya que están realizando las gestiones ANT para poder modificar ese contrato y el cumplimiento ya los recorridos que están dentro de la resolución del municipio. Mientras tanto estamos dando cumplimiento al vigente contrato que tienen hasta el 2024 en el cual anteriormente estaban bajando por la vía del Pompeya ahora ya no toman esa vía sino tienen que irse por la Amazonas y coger por lo que es la... salen a la gasolinada del Puyo. Sí, hoy día empezamos a hacer ya los controles porque el día de ayer nosotros fuimos ya notificados por la agencia en el cual tenemos que ya dar cumplimiento a ese nuevo contrato que tienen. Sí, pero dentro del contrato de operaciones se establecen los recorridos dentro del cantón por lo cual eso no debía haber estado pero nosotros estamos dando ya cumplimiento a esos nuevos recorridos que tienen que den cumplimiento a ese recorrido que tienen anteriormente vigente hasta el 2024. ¿El contrato de operaciones es una responsabilidad de la Agencia Nacional de Tránsito para que se pueda cambiar esos recorridos? Efectivamente, ese es el ente controlador de esas operadoras intraprovinciales. ¿Qué pasa con el municipio cuando tiene la facultad en cuanto al uso de suero? Eso es lo que están verificando ANT y municipio para ver si hacen una ampliación a la resolución y puedan emitir sanciones como municipalidad. No, lo único que estamos realizando como ente de control, partes policiales en el cual ya se va a hacer llegar tanto a ANT y a municipio para que ellos tomen cartas en el asunto por lo cual no dan cumplimiento a esta nueva resolución. Eso el día viernes en el sector del obrero en el cual tuvimos con los dos arquitectores se pudo realizar la detención de dos personas y de igual forma se realizó la retención de un vehículo y una motocicleta. Gracias.